LUCÍA Sí, ve, si uno le da un vuelco no se escapa Daniel Daniel Levántese Este lugar está llenando de locos Cuídese mucho que este sitio ya no es como antes ¿Qué está haciendo ahí, hermano? ¿Quién lo mandó? Como así, mi negro, ¿qué pasó? No Tú no sé con qué se está metiendo Y a mí no me diga mi negro que no soy su negro Este no es el primero que llega aquí con ganes de ir para el otro lado Yo sé Si se va a quedar aquí, tiene que poner espiglas Don Paul, ¿qué quiere decir que nosotros lo llevamos? José, y para mí lo de la lancha es eso que se habla ¿¡M� ingredientes de nosOTRAS! El carácter En ese entonces, aquí no había nadie, todo era monter Por eso es que la tierra es donde nosotros los negros Música Imaginen, quiere montar hotel, bailadero con piscina. Y el problema es que no estamos viviendo aquí toda la vida, pero no tenemos la escritura. Me da ni puta idea de cómo voy a salir de aquí. Venga, hay otra forma de encontrar su lancha. Música 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 Música